Bueno, hola, ¿qué tal? Esa introducción que acabamos de verleírse con un fin Es, digamos, ese temita se basa en puros arpegios Y es que en esta clase vamos a dar un vistazo para los niveles superiores A qué es un arpegio y cómo vamos a ir acostumbrando la mano Ya sabemos los dedos de la mano derecha no pulgar, índice medio, anular y meñique Entonces vamos a usar, para los arpegios vamos a usar la siguiente estrategia Escribimos los números de las cuerdas 6, 5, 4, 3, 2 y 1 ¿Listo? Y vamos a usar esta estrategia para iniciar A las cuerdas 6, 5 y 4 vamos a asignarle el dedo pulgar de la mano derecha A la cuerda 3 vamos a asignarle el dedo índice A la cuerda 2 vamos a asignarle el dedo medio Y a la cuerda 1 el dedo anular Ojo, recordemos que la cuerda 1 es la más delgada La cuerda 6 es la más gruesa, la más robusta por decirlo Entonces Si yo, por ejemplo, en esta clase que es la iniciación Que vamos a ver un arpegio básico Un arpegio básico en do mayor Entonces en do mayor En este o en este Lo mismo Igual Entonces Vamos a ver por ejemplo el arpegio Vulgar Índice Medio Y anular Perdón por estar ahí Entonces Pulgar, índice, medio, anular Bueno En do mayor Entonces vamos a ver como es ese arpegio Primero ponemos do mayor Falange doblada hacia afuera Postura Segura Y probamos que el acorde tenga sonoridad Con todas las cuerdas Listo Ahora Con la mano derecha El pulgar se lo vamos a asignar A la sexta, quinta o cuarta cuerda En este caso Como ya hemos visto en clases anteriores Vamos a asignárselo a la quinta Por ser el acorde do mayor Entonces El índice a la tercera cuerda El medio a la segunda cuerda Y el anular a la primera cuerda Aquí es donde viene la importancia de las uñas Entonces Vamos a golpear la quinta con el pulgar Y al terminar de golpear Vamos a apoyar en la cuarta O sea hacer este movimiento Queda apoyada sobre la cuarta Y vamos a golpear Índice, medio y anular Entonces Índice, medio y anular Pulgar, índice, medio y anular La forma de golpear la cuerda Entonces Tratar de que el dedo Caiga de una forma cómoda Verticalmente pero cómoda Y alamos Alamos Entonces hacemos Ahí la uña juega un papel importante Por eso la importancia de las uñas Generalmente Aquí el dedo entra golpeando con la yema Pero al salir Al salir ya la uña es la que golpea Entonces empezamos despacio el arpegio Y después le imprimimos velocidad Pero siempre despacio primero Listo Esa era la idea del arpegio Y lo otro es Mézclenlo con los acordes que quieran Con los que quieran Por ejemplo Hagamos O con los círculos armónicos Entonces bueno Esa era una iniciación al arpegio Espero haya sido de su agrado Y les haya gustado mucho esta clase Muchísimas gracias Por sus comentarios Y por su confianza Muy amables Gracias